ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber El último debate entre candidatos a la Ciudad de México deja momentos tensos. También hay muchas promesas para mantener los programas sociales, pero poco dinero. Y un movimiento feminista en Corea del Sur desafía a la sociedad. Es lunes 13 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y compartan este podcast para que más gente esté muy bien informada. Y hoy está conmigo María Elibarra, editora de Política en Expansión. ¿Por qué? Porque hubo debate, María. Gonzalo, ¿cómo estás? Pues sí, hubo debate y yo feliz de estar aquí cumpliendo lo que prometí la vez pasada en estar aquí para comentar todos los detalles. Ya el último, ya estamos, bendito, ya vemos así más cerca el día de la elección y todo lo que vendrá posterior. Ya y luego es al final del túnel, así es, así es. A ver, solamente esperemos que no sea una luz que alumbra un letrero que diga no hay salida, si todo lo demás es, si no es eso, maravilloso todo. Por cierto, antes de pasar con la información política, Mariel, para los amantes del fútbol, hubo liguilla, ya están definidos los partidos de semifinal. Será Chivas contra América y Clásico Nacional ahora por las semis y... Clásicas. Sí, y Cruz Azul contra Monterrey, pues ahí déjenos en los comentarios si ustedes le van a alguno de estos. Los horarios se definirán más tarde hoy mismo. Y bueno, Mariel, como mencionábamos, debate entre los candidatos de la Ciudad de México. Los temas eran seguridad y también el tema inmobiliario. Y en ambos casos ya sabemos cómo son los debates, acusaciones, señalamientos. ¿Qué pasó anoche? Pues sí, nuevamente volvimos a ver una nueva edición y la última, pues de esta cara a cara de los candidatos a la Ciudad de México. Pues mucha confrontación entre los primeros, Clara Burgada y Santiago Tawada y Chertorivski, pues en lo suyo. Dando sus propuestas y delineando, pues una ciudad que seguramente no tendremos, Gonzalo. No, Chertorivski en lo suyo, mostrándonos que sería un extraordinario alcalde de Ámsterdam, un fabuloso alcalde de Londres o quizá el de la Ciudad de México para el 2040. En esta ocasión, la verdad es que los punteros todavía estaban a bastante distancia de Chertorivski. Fue entre ellos quienes se dieron los principales agarrones a lo largo de todo el debate. Lo primero fue la parte de seguridad, Mariel, y ahí Santiago Tawada se lanzó contra el gobierno de Morena en la Ciudad de México. Sí, por el caso del feminicida serial de Iztacalco. ¿Recuerdan un caso que cimbró a la Ciudad de México porque era un asesino serial de mujeres? Él dijo que, pues, si se hubiera aplicado el 10% de los oficios o del esfuerzo que se aplicó para investigarlo a él, para meterse en su celular, para meterse en sus comunicaciones, como él asegura que fue, pues realmente se hubiera indagado y se hubiera evitado que hubieran más muertes de mujeres porque se hubiera podido llegar a este feminicida pues antes de que atentara contra ellas. Uno de los golpes que le dio por ahí a Clara Bugada y también al exfiscal Ernestina Godoy. Sí, correcto. Bastante señalada, bastante mencionada también en Ernestina Godoy a lo largo de este debate en particular. Y bueno, hablando sobre el tema de propuestas, más allá del tema de los ataques, Tawada propuso el tema de cuadrantes y microcuadrantes para tener un contacto directo con las policías. También habló de la Fiscalía de Género para atender la violencia contra las mujeres. Entonces, crear un grupo especial para combatir la extorsión en la Ciudad de México, una reforma integral a la Fiscalía General de Justicia Capitalina y la plataforma tecnológica con información policial. Recordemos que también Tawada va por todos lados con el tema de seguridad enarbolando pues lo que él presume son logros con este programa de blindar Benito Juárez de donde fue alcalde. Sí, y aquí un dato curioso porque durante el debate el ex canciller y el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard también tuvo ahí sus menciones durante el debate y hizo, pues, y se apareció en Twitter para decir que Tawada repite la estrategia de seguridad en la Ciudad de México del 2006 a 2012. Es decir, en su gobierno, la que él hizo. Dice, videocámaras, cuadrantes, etcétera. ¿Por qué? Él dice, porque su asesor es mi exsecretario de Seguridad Pública, el doctor Manuel Mondragonical. Entonces, él dice, esto demuestra que el modelo panista es un fracaso y está importando el nuestro. Esta película ya la vi y resulta que yo era el protagonista, dice Marcelo Ebrard. También Marcelo estuvo presente cuando Clara Brugada lo mencionó sobre que sería un asesor en materia de seguridad o más bien consejero, ¿no? En materia de seguridad. También por ahí señaló o nombró a Ernestina Godoy y desde luego a Omar García Harfuch, ¿verdad? Porque cuando se habla de seguridad en la Ciudad de México todavía el nombre de García Harfuch suena y suena y suena. Pero bueno, hablando de Brugada, ¿qué propuso, Mariel, en temas de seguridad pública? A ver, entre las propuestas hechas por Brugada está el duplicar la cantidad de videocámaras que hay en la ciudad al pasar de 75 mil a 150 mil para ser, dijo, la ciudad más vigilada del mundo. Mejor que Nueva York. Así es de que vamos a ser la mejor ciudad, la más vigilada. Una fuerza de vigilancia con drones que volaran el cielo de la Ciudad de México. Dijo que también habrá cámaras en los uniformes de los policías para evitar actos de corrupción. Y dijo que se va a instaurar la plataforma Visión 360 para atender toda la información, pues, de la ciudad al día, los 365 días del año. También ahí por Brugada lanzó un ataque, se lanzó contra César Barrientos, conocido como Jefe Goliat, quien es coordinador del programa Blindar Benito Juárez y de quien aseguró en 2016 fue acusado por, fue acusado de explotación sexual, extorsión, abuso policial. Altavada dijo que de ser cierto ya lo hubieran dado de baja de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque sigue siendo policía de esa corporación. Y bueno, Chertorivsky, ¿qué nos propuso Chertorivsky? El candidato de las propuestas, ¿qué dijo? Exactamente, va a ver. Salomón Chertorivsky dijo que va a crear la fuerza capital donde se unan los elementos de la policía preventiva, la auxiliar y la bancaria, porque dijo que hoy, de los 90 mil elementos que tenemos en la Ciudad de México, solamente 30 mil son los que se usan para cuidarnos, para cuidar a los ciudadanos que vivimos aquí en la Ciudad de México. También dijo que va por una reforma para que los policías puedan iniciar carpetas de investigación con las denuncias ciudadanas y va a fortalecer la carrera de fiscales y peritos justamente en un tema en donde dice que la gente no confía en el Ministerio Público y pues que es justamente por falta también de capacitación para los fiscales y peritos. Correcto, Mariel. Y bueno, en la otra parte del debate se trató del desarrollo inmobiliario, un tema sumamente urgente para la ciudad, donde también existe mucha, mucha polémica. Ahora resulta que de todos los candidatos, salvo Chertorivsky, en el caso de Clara, ya no sé cuántos cárteles inmobiliarios existen en esta ciudad. Ya me hablaron de uno, yo conocí a uno y ahora ya resulta que hay varios. A ver, vamos por partes. Clara Brugada, en la parte de propuestas, aseguró que desarrollo urbano es hacer ciudad y las políticas implementadas por el PAN en las alcaldías han afectado directamente a los ciudadanos. De manera específica, propuso 200 mil acciones de vivienda para garantizar que haya casas asequibles y detener la expulsión de personas de algunas de las colonias más céntricas o importantes de la capital. También dijo que habrá una consulta para tener un plan de desarrollo y un plan de ordenamiento territorial por 20 años. Y bueno, también un plan de vivienda social en renta para jóvenes, adultos mayores e indígenas. Híjole, estos candidatos, Gonzalo, que lanzan de repente así números, 200 mil acciones de vivienda, que no sabemos qué son realmente, ¿no? No nos dicen los cómos ni qué es específicamente. Y cuando les preguntas, te sacan una explicación medio mareadora, ¿verdad? Medio que todavía, bueno, difícilmente pasan la prueba del ácido o la prueba del Excel. Por otra parte, María del Taboada dijo que será el principal promotor del Instituto de Planeación. También propuso el programa de tu vivienda, perdón, tu primera vivienda para jóvenes, trabajadores y policías que hoy viven fuera de la capital. Y aquí es en donde se lanzó el candidato del PAN, PRI, PRD, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue responsable del bando 2 y de entonces haber defendido al delegado Fatlala Acabani, quien inició con el desorden inmobiliario. O sea, ya nos estamos remontando, ¿verdad? No, hombre, o sea, ya al bando 2, al 2000, cuando el jefe de gobierno de la ciudad era Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Y comenzó, pues, todo el asunto. Y dijo que el verdadero cártel inmobiliario es morena. Ahí mencionó a Víctor Hugo Romo, a Laida Sanzores, a Katy Monreal, a Luisa María Alcalde, a Manuel Barlet, a Rocío Nale, a la propia Brugada. En fin, así la situación de esta acusación. Y mira, por su parte, y fuera de todo este, digamos, lodo que se echan entre unos y otros de cuál es el cártel más, pues, más corrupto, Salomón Chertorivsky dijo que en la Constitución de la Ciudad de México, pues, evidentemente, se dice que se tiene que hacer un plan de desarrollo urbano que no está hecho, que este gobierno saliente no realizó, y por lo que él dijo que él lo va a llevar a cabo. Bueno, va, dice que él se tiene que aprovechar el cielo de la ciudad. Es decir, pues, crecer verticalmente, Gonzalo, viviendas verticales y compactas. Él dice que para lograr 40 mil viviendas cada año, que es lo que se necesita en la Ciudad de México. ¿Y cómo? Pues, él dice que aprovechar la reserva de suelo, por ejemplo, sobre las estaciones del metro. Imagínense edificios, condominios, departamentos, arriba de las estaciones del metro. Te digo una cosa, son propuestas que la verdad hacen bastante sentido, especialmente cuando uno evalúa las soluciones que se han dado en otras ciudades o en otras urbes. Llama mucho la atención, porque uno ve en redes y la gente dice, oye, me gusta esto que acaba de poner Chertorivsky. Oye, esto está interesante. La cosa es que va tan atrás en las encuestas que difícilmente pudiéramos ver mucho de esto materializarse. Oye, de hecho, él lo dice. Él lo dice. Al final del debate lo dice. Oigan, sé que todo el mundo me dice que soy el mejor candidato. Por favor, voten por mí. Yo tengo las mejores propuestas. Y de verdad es bastante común escuchar. Oye, lo que dijo Salomón estuvo muy interesante. Lo que dijo Chert estuvo muy interesante. Una cosa que también quiero mencionar aquí, Maril. Y sí, esto sí es un guayabazo para nosotros, ¿verdad? Es una estrellita para expansión, expansión política. Varias de las cosas que mencionaron, tanto Salomón Chertorivsky como Santiago Tawada en el debate son cosas que nos mencionaron en los dos lives que hicimos con ellos. Ya nos habían puesto buena parte de sus propuestas. Incluso varias de estas cifras ya las conocíamos. Así es que la próxima vez que tenga dudas y que quiera anticiparse a cualquiera de estas cosas, de verdad, no se pierda la información que tenemos en expansión.mx y en Expansión Política. Y yo creo que se los podemos dejar aquí en unos links abajo, ¿no? Para que puedan ver esos lives, para que puedan ver también más detalladamente qué es lo que proponen los candidatos, porque evidentemente son lives que duran más y tienen mucho más detalle en las propuestas que tienen cada uno. Pero ¿sabes qué, Gonzalo? Esta vez yo no quiero dejar pasar pues que también nos puso a imaginar Chertorivsky otra cosa. Imaginemos Tlalpan. Calzada de Tlalpan. Ya primero me hizo ver en mi kayak, ¿verdad? Navegando sobre viaducto, recuperando el río. Exactamente. Y ahora nos quiso poner, ¿verdad? A un Tlalpan, pues como Nueva York también, ¿no? Así es. Ciclovías, banquetas anchas, arboladas, en donde puedas caminar muy bien, edificios altos de vivienda y conectados a través del metro, pues esta vez la línea 2 del metro, a tu lugar de trabajo. Idílico, ¿no? Yo quiero que Chertorivsky diseñe mi vida. Así como diseña la ciudad y nos muestra estas imágenes, yo quiero que haga lo mismo con el resto de mi vida. Por cierto, hablando de él, y rapidísimo, dos momentos muy interesantes también en el debate. El propio Salomón sacó ahí un porrito, ¿verdad? Hay un cigarro de marihuana para asegurar que en su gobierno no se va a perseguir a jóvenes por ser jóvenes, por su color de piel, por cómo se visten, o porque en la bolsa llevan un porrito así como el que él sacó. Y más bien van por las 20 mil personas que generan delitos en la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué te parece, Mariel? Si aquí les dejamos la pregunta a nuestros podescuchas. Para ustedes, pues, ¿quién ganó el debate? ¿Qué más les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Déjenos todas sus impresiones aquí en los comentarios, en la plataforma de podcast en la que nos escuchen. Y bueno, Mariel, ya hablamos un montón del debate. Vámonos rapidísimo. ¿Con qué otra información tenemos en expansión y en expansión política hoy? Pues mira, los presidenciales que plantean mantener programas sociales, pero, pero lo de siempre, necesitan más ingresos y no se ve a la vista una reforma fiscal ni hacendaria. Las candidatas y el candidato presidencial, la verdad es que están en una batalla de a ver quién da más la cosa es. Nadie va a poder pagar esa factura, ya que las finanzas públicas, lo hemos mencionado muchas veces, ya no dan. Este gobierno, por ejemplo, de 2019 a 2024, incrementó el presupuesto a las pensiones de personas adultas o adultos mayores, perdón, de 0.4% a 1.33% del PIB y no hemos hecho una reforma fiscal que compense esa parte, ¿verdad? De hecho, los especialistas lo que dicen es, no da. No da, no da. Y el único que dice, nuevamente, volviendo a lo que nos pasa en la Ciudad de México, el único que dice que sí va por una reforma fiscal o una reforma hacendaria es Jorge Álvarez Maínez, que pues va en el tercer lugar de las encuestas. Es decir, no sucederá eso. No, no, y no veremos hasta que tengamos seguramente a una ganadora de la elección, que veamos en realidad de dónde va a salir el dinero, cómo será o cómo van a plantear una reforma fiscal, si es que lo hacen. Y bueno, antes de dejar la parte político-electoral, el presidente tiene una gira, ¿verdad? ¿Va a echarse 23 estados o no, Mariel? 23 estados para reunirse con gobernadores para evaluar el sistema de salud, este que se llama IMSS-Bienestar, y la cual casualmente coincide con la recta final de las campañas. Fíjate, Gonzalo. No hay coincidencia. En estos estados, no hay coincidencia, exactamente, no hay coincidencia y eso dice la oposición, en estos estados se concentra el 72% de la lista nominal, por lo cual, pues evidentemente ya ha sido muy criticado por la oposición al señalar que es una maniobra más del presidente, para intervenir en el proceso electoral. La gira termina el 29 de mayo. ¿Y cuándo es la elección? Es decir, el 2 de junio. Ok, perfecto. Siguiente tema, porque, a ver, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación por ataque a la candidata Alessandra Rojo de la Vega, ella es la banderada del PAN PRI-PRD, para la alcaldía Cuauhtémoc, y bueno, la noche del sábado ella denunció que la camioneta en la que viajaba fue baleada en redes sociales, dijo que, pues, la quieren callar. Nos dormimos con esa información el sábado por la noche de este alertamiento que daba Alessandra Rojo de la Vega diciendo que, pues, su camioneta había sido baleada seis tiros esa noche, y pues sí, fueron a la Fiscalía a hacer la denuncia, y por ello, la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado en grado de tentativa por arma de fuego. Pues vamos a ver en qué termina eso. Sí, de hecho, Mariel, es la segunda denuncia pública en la misma semana presentada por la coalición PAN PRI-PRD en la ciudad. Recordemos que el 7 de mayo la candidata por Iztapalapa, Karen Quiroga Anguiano, acusó la entrada por la fuerza de policías a su casa. Entonces, pues, muy pegaditas estas denuncias. Ya, Mariel, dejemos un momentito la política, ¿verdad? La política electoral de lado, y vámonos hasta Corea del Sur, en donde un movimiento muy interesante se está gestando allá. A ver, recordemos, la cultura sudcoreana es bastante rígida en términos, digamos, todavía patriarcales, y sin embargo, pues, cada vez más y más mujeres están tratando de retar este status quo, ¿verdad? Y, bueno, lo han hecho, o han decidido rebelarse y prometido no casarse nunca, ni siquiera tener relaciones sexuales con hombres, mucho menos tener sus hijos y criarlos. Y es un movimiento feminista radical conocido como el 4B. Es que sí, como dices tú, Gonzalo, la desigualdad de género se manifiesta, pues, ya vemos de varias maneras. Los salarios súper bajos, bueno, más bajos que lo que ganan los hombres. Correcto. Eso no se da solamente en Corea, pero allá se exacerba más. Pues, evidentemente, tienen poca representación política y hay un aumento en las cifras de violencia en su contra. ¿Nos parece conocido? Bueno, pero es Corea del Sur. A ver, este 4B que tú ya nombrabas es una abreviatura de cuatro palabras coreanas que comienzan con B o NO. No al matrimonio heterosexual, no al parto, no a las citas y no a las relaciones sexuales heterosexuales. ¿Qué tal, eh? Una cosa, la verdad, el nivel, digamos, de opresión por temas de género allá en ese país está derivando en este tipo de reacciones por parte de miles y miles de mujeres. Ha habido una serie de protestas que se han llevado a cabo en todo Corea del Sur, también en respuesta a problemas como la violencia, digamos, el feminicidio, perdón, la pornografía de venganza y también, esto es terrible, una oleada de cámaras espías secretas dirigidas a mujeres. Pero bueno, María. ¿Qué es esto, Gonzalo? No, es una cosa increíble que, pues, desde luego, cuando uno lee el radicalismo con el que llegó, digamos, los nuevos niveles a los cuales está llegando muchas de las posturas de estas mujeres, pues, es más que comprensible. Bueno, Mariel, fue fin de semana y aunque ya sé que les hablamos mucho de política, también hubo más cosas. Les hablamos de la Ciudad de México, no les hablamos de las presidenciales y aquí, pues, hubo fin de semana de candidatos presidenciales. El fin de electoral. Y ahí te va, María, porque Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez hablaron mucho sobre el tema de los apagones que afectaron a tres estados en el país. Sí, los apagones vividos en varias ciudades del país, pues, sí, llegaron hasta las campañas presidenciales, pues, los candidatos hablaron de ello, incluso lo sufrieron, como fue el caso de Xochitl Galvez, en donde sufrió justo estos apagones en sus mítines en Tamaulipas, incluso acusó, pues, ahí al gobierno estatal de boicotear, pues, sus eventos. Y a ver, ¿qué dijo Xochitl? Pues, obviamente, criticó al gobierno mexicano por esto que está sucediendo, ya que dijo que ni dejaron que el sector privado generara energía, ni ellos lo hicieron. Por ello, prometió que de llegar a la presidencia, su gobierno le apostará a las energías limpias y baratas y quedará hasta dos millones de créditos para que los mexicanos pongan paneles solares en su casa y dejen de pagar las altas facturas que muchos de nosotros pagamos. Y bueno, Maynes, el candidato de Movimiento Ciudadano, también habló del tema, dijo que los apagones son, pues, resultado del modelo obsoleto de la Comisión Federal de Electricidad que se basa en combustibles fósiles y pues ya sabemos que también ha planteado el tema de mejorar el sistema eléctrico, la que tiene una postura diametralmente opuesta, desde luego, es Claudia Sheinbaum, quien no le toca más que defender al gobierno federal. Dijo que las nuevas plantas de energía que actualmente construye la Comisión Federal de Electricidad en Yucatán y Sonora, pues, van a resolver todos los problemas que tenemos en el país, así que dijo que a ella le tocará inaugurarlas y aseguró que los apagones se deben a las altas temperaturas que generan pues presión sobre el sistema eléctrico. Y así, bueno, también antes de irnos de los candidatos, bueno, las candidatas, el candidato hablaron del cambio del diseño del debate, ya que eliminaron la parte más esperada de este encuentro, las preguntas cara a cara. Esto nos tiene muy tristes a todos, ¿eh, Gonzalo? Se le quitó ya el chiste al debate. ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? No, no, no se crean, de todos modos vamos a tener aquí la mejor información el próximo domingo. No les prometo que a Mariel esté dependiendo aquí como estemos organizándonos, malabareando en 15 pistas, pero lo que sí es que tendrán toda la mejor información en Expansión y en Expansión Política. Mariel Ibarra, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Arranque de Semana, ya las últimas de cara a la elección. Ya saben que siempre es un placer y pues todavía nos queda un último jalón de información electoral, 15 días ya casi, para la elección. Y bueno, toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. Ecovici y HSBC ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco presentó